All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no, do you understand? That piece of shit up there I never like him, I never trust him. Abrarle paso al comediante que asegura que después de esta escena ni Jim Carrey se lo gana en Ace Ventura. Cabrón me está roncando estas alturas, si en las machines Disney nunca te han dejado montar por la estatura. No vas pa' ningún lado vos no te vistas, no estabas en la lista, pero hablando mierda dañaste la amistad. Tú nunca partigo en una pista y eres el único artista que pa' los shows se lleva diez coristas, habla claro que vas a hacer. Si tú eres calle solo quiero ver, habich no llame a Tito pa' resolver, agarra el lápiz y un papel. O dime si quieres ganarte dos cruzadas como ti sobraste agua en el cartel. Te metes par de pepa y te crees super saiyan, no son los mismos después que conmigo guayan. Goku lo dijo, los niños no mienten aunque le ensayan, el único rapero que vive con mami. Salgué el 2014 con 200 kilovatios, 2015 ya tenía mi casa y una cuerda de patio. 2016 seguí siendo la cara de los flyers, 2017 acabo de enterrar a la Brian Mayer. Así que caga bicho, bájale al voltaje y modera tu lenguaje o te muestre y el avión en pleno viaje. Ponde que tú quieres que yo baje, venga a echarme el 1050 y borrarte los tatuajes. Piágalo, este calor siempre está con lo mismo que con 19 años tiene esto y tiene aquello roscando con la guagua. Una pregunta baby, ¿tú te compraste tu casa ya? No, canto de matazón, júdate mamá, voy. Ya no te quieren ver ni en los instoas, estamos en el final forward. Y el chamaquito no ha visto el escobar. Te vieron mamando bicho en los bilboas, canto de puercos, zapateaste anónimo después que te sacó del forward. Y ahora no vengas a llamar a los tombos, que aquí no quiero biombo, te vamos a retirar con algún tombo. Esto es la voy, el songo rocozongo, porque soy real y tú lo que te pases brincando de combo en combo. Después de esta no te me deprima, vengo a cambiarte el clima pa' que me demuestres si tú estás por encima. Joder, tú al líder, tú no rimas, estás feo con cojones y eres un cero a la izquierda en la tarima. No voy a coger lucha, pero voy a quitarte la capucha y enseñarte como un palo se cerrucha. Tú nunca le has metido ni en la ducha y cuando cantas acapella hasta los sordos se levantan si te escuchan. Y yo no soy el mismo de ayer, desde que tú llegaste a mi vida, baby yo cambié. Yo acabo de ser mi mujer hasta que me muera, otra mujer como yo. Ando por la calle con tu el tin, habla claro chapatín, tan nervioso es que te tengo en un patín. Lo mío es hacer payasas como las de tapín y lo tuyo es disfrazarte de mujer en Halloween. Tú no pegas, una solo es el problema y te pasas hostigando a los colegas que te monten en los temas. Por eso en todas tus presentaciones cantas las tres mierdas tuyas y las demás son colaboraciones. Buenas noches Brian, necesitamos las huellas dastilares de All Mighty, las huellas dastilares de Larry Over y las huellas dastilares de Brian Tiago. Sabemos que tú ya tienes en la cara, por favor pasa por nuestras oficinas. Deja la roncaera, que sé que tienes hueca la cartera y te pasas metiendo la feca en toda la isla entera. Si no me creen pregúntele a cualquiera, que por mamón y malagradecido no lo quieren en cartera. Por eso yo soy otro sistema y respeto la calle porque esta que quema. Mejor cierra la boca evitarte problemas o te voy a picar los moños mariachucema. Me dicen que te falta, pero a mí no me hace falta, aunque a veces me descontrolo cuando estoy en alta. Si lo quieres personal, juegate la carta, pa' estrellarte a los 300 de espalda. Si te toca, te toca, porque no estoy pa' palas locas. Estoy mes pa' racharla, tú el que me provoca. Enano cabrón, a ti lo que te choca, que estás duro, pero duro con la boca. Yo con la boca estoy duro. No hago caso a palabras necias, tu carrera cada día desprecias. Y después de esta barría, yo tú me mudo pa' Grecia. Cabrón, no tienes flow, tienes agnesia. Cuando estás bailando, parece que te está dando un ataque en milicia. Pica, no te huyas, gallo bolo. Ve enseñarte que en el maleanteo soy el que controlo. Estoy acostumbrado a pasar rolo y deja de estar llamando a Noriel pa' que se preste. Tírame tú solo. El MVP. Oye, cabrón, tú roncas que haces party con cojones. Pero promotor que te haya contratado, no te vuelve a llamar en su vida. Fanático que te haya visto en vivo, no te vuelve a comprar una taquilla nunca. ¿Sabes por qué, cabrón? Porque tu show está malo. Viste malo, canta malo, baila malo. Cabrón, tú eres un disparate. Y de estar rocando que tú eres calle. Que si a ti te escogieron a los 17. Mera, usted es un cagao. A usted lo pillan y juega papa caliente. O dime si te estoy mintiendo. Y si tienes tanta funda como tú dices. Dúdate de qué hace tu mami. Jodio manganzón. Mamá boy. Woh. El comediante. Un show. Esto es Casa Blanca Record. Y no te mates buscándome. Si me quieres encontrar, dale pa' Miami. Bueno, si se ve dónde es ese. No te mates buscándome. Les buscándome a la misquándome. No te mates buscándome. Gracias por ver el video